Ya cuando definitivamente alguien te dice, sabes que te quiero, te quiero aquí conmigo, ya es cuando tú empiezas a tener una visión más amplia de lo que quieres, de lo que va a ser el matrimonio. No tienes ni un gramo de idea, yo creo que eso es algo súper difícil, pero a nadie le dicen cómo es que lo deben de hacer. Se va dando y mientras estés con la persona indicada, y yo me siento afortunada porque estoy con la persona indicada, estoy segura del paso que voy a dar. Estás esperando que llegue alguien a tu vida que haga ese cambio, que cambie el switch. A su lado he experimentado muchas cosas bonitas para mí, en la vida con ella, experiencias que la verdad son invaluables, y también hemos vivido momentos de tristeza, de enojo, pero cuando lo superas te das cuenta que esa persona pues está ahí y es incondicional. Estuvo en el peor momento de mi vida y ahora que decidimos casarnos, todo está fluyendo, todo está bien. No hay nada que esté mal, y si hay algo que esté mal pues estoy con él y va a estar bien. Yo creo que la principal razón de esto es que la amo incondicionalmente y sé que también es precíproco. De eso estoy convencido. Compartir todo y ser la mejor persona para ella. Y me voy a esmerar por ser lo mejor que ella tenga. Conocí a Fernando en familia, como hijo, como hermano. Y te quiero decir que a pesar de nuestra relación y de los años que tenemos de conocernos, eres un excelente ser humano. Y me has demostrado de que estás hecho. Es un excelente ser humano en torero y eres un excelente ser humano.